Bienvenidos al módulo de Transformación Digital de la Enseñanza. En esta oportunidad veremos el tema de Currículum y Evaluación y al interior de ella tocaremos los temas de Currículum y Desarrollo de Clases para el Aprendizaje Híbrido, así como Instrumentos de Evaluación y Calificación Digital. Currículum y Desarrollo de Clases para el Aprendizaje Híbrido. En primer lugar veamos qué es el aprendizaje híbrido. Este es un enfoque pedagógico que está centrado en el estudiante que incluye una combinación de experiencias de aprendizaje, tanto síncronas como asíncronas, donde se da la interacción presencial física y virtual. En tanto, Currículum es la planificación de la actividad educativa que plasma la intencionalidad de la institución educativa para la formación de los estudiantes. De ahí que en ella podemos encontrar la propuesta de actividades curriculares y extracurriculares con las cuales se va a lograr esa formación del estudiante. ¿Qué entendemos por planificación curricular? Entendemos que la planificación curricular es un proceso que permite prever, organizar y decidir acciones variadas y flexibles que propicien determinados aprendizajes en los estudiantes, que son parte sustancial de su perfil de egreso. Así, esta planificación curricular es un proceso flexible, abierto y cíclico y tiene en cuenta, o debe tener en cuenta, las características de los estudiantes, las realidades diferentes de dónde provienen y dónde se desarrolla el acto educativo, las competencias, capacidades o resultados de aprendizaje a lograr, la didáctica para desarrollar estas experiencias de aprendizaje y los recursos y habilidades digitales con las que se cuenta para desarrollar la experiencia formativa. Ahora veamos los niveles de concreción de la planificación curricular. Esta tiene tres niveles y empieza del nivel macro, que es un nivel prescriptivo, es decir, que ya la institución educativa prefija qué es lo que se va a desarrollar y esta viene plasmada en los diseños curriculares o currículum o el plan de estudios que se tiene que ejecutar. Para luego pasar a un nivel meso, que es flexible, ese es un segundo nivel, que se concretiza, por ejemplo, en los sílabos, donde se pone y se adapta lo que se quiere alcanzar y está plasmado en los planes de estudio. Y el tercer nivel es el nivel micro, que también es flexible por cuanto permite al docente adaptar y adecuar sus sesiones de enseñanza-aprendizaje o las guías de enseñanza-aprendizaje en función de lo que en el sílabo se ha prefijado y de lo que viene en el diseño curricular, viendo la articulación en todas ellas. Importancia de la planificación curricular. La planificación curricular es importantísima porque permite que esas experiencias de aprendizaje del estudiante, que comprende las actividades curriculares como las extracurriculares, sean diseñadas en ambientes virtuales y en ambientes físicos, dando paso a una formación dentro del marco de una educación híbrida. ¿Cuáles son los aspectos esenciales de la planificación curricular? En realidad son cuatro elementos esenciales que hay que tener presente al momento de planificar. Unas son los aprendizajes que deben alcanzar los estudiantes. Otras son las características de nuestros estudiantes, cómo son nuestros estudiantes, la didáctica o metodología que vamos a implementar, o diseñar o desarrollar para que los estudiantes alcancen los aprendizajes que se están previendo, y cuál es ese ecosistema físico-digital con la que se encuentra para desarrollar esta experiencia formativa. Ahora veamos los aprendizajes mediados por tecnologías digitales. Entre ellas tenemos el aprendizaje en línea, que se refiere al aprendizaje que se facilita por completo mediante el uso de herramientas digitales. También tenemos al aprendizaje a distancia o remoto, que ocurre cuando los docentes, los estudiantes y las aulas están separadas y utilizan una variedad de enfoques, incluido el enfoque en línea, generalmente a distancias físicas significativas. Otro tipo es el blend learning. Implica una combinación de experiencias presenciales y digitales que generalmente se entregan como parte de una experiencia física en el aula. También hemos vivenciado el aprendizaje remoto de emergencia, que ha surgido para describir medidas de emergencia para trasladar la instrucción de la educación presencial a los hogares en los modos en línea y fuera de línea. Su objetivo no es recrear un ecosistema educativo robusto, sino proporcionar acceso temporal que volverá a ser presencial una vez haya disminuido la emergencia. Finalmente tenemos el aprendizaje híbrido, que es un enfoque híbrido que alterna educación presencial con educación a distancia, mediada por tecnología. Y ésta se basa en los éxitos del aprendizaje blended, del aprendizaje remoto de emergencia, a distancia y en línea, para crear intencionalmente experiencias centradas en el estudiante que sean profundamente personalizadas, relevantes y atractivas. Como habremos notado, hemos venido hablando de la educación híbrida. Por tanto, ahora veamos cuáles son estos pilares de esta educación híbrida. Entre ellas tenemos a las nuevas pedagogías, que atienden a esta nueva realidad que surge de que los estudiantes asistan menos tiempo a las instituciones educativas de manera presencial. Por tanto, es clave optimizar qué hacer en el tiempo presencial y remoto a distancia. Otro pilar son las nuevas competencias, como el autoaprendizaje, la estimulación de la motivación intrínseca, habilidades de uso del tiempo, la autorregulación, el trabajo colaborativo, etc. Son habilidades transversales que deben ser priorizadas para ser desarrolladas en los estudiantes. También implica un nuevo perfil del docente, que contempla competencias para el aprendizaje híbrido y el aprovechamiento de las tecnologías de manera de acelerar los aprendizajes de los estudiantes, que también incluye el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los estudiantes. El segundo pilar es el equipamiento y conectividad. Este pilar hace referencia a la implementación del nuevo modelo educativo híbrido, que debe ajustarse tanto a las condiciones digitales de las instituciones educativas como de los hogares, e incluir acciones para atender los desafíos de equipamiento, de priorización del acceso a material tecnológico de estudiantes de hogares vulnerables, o entregar contenido por medios no digitales, televisión, radio, materiales impresos. El tercer pilar son las plataformas y los contenidos, donde deberíamos responder las preguntas qué deben y pueden aprender los estudiantes, cómo entregamos contenido, desarrollamos las habilidades, mantenemos el vínculo con el docente y el estudiante, cómo monitoreamos el aprendizaje, estas respuestas nos permitirá orientar la decisión sobre qué plataforma utilizará, y entre ellas tenemos plataformas de gestión del aprendizaje, plataforma de aprendizajes, de comunicación, de evaluación, plataforma para la formación docente, y los contenidos curados que permitan que los estudiantes tengan a su disposición contenidos validados. Finalmente, el último pilar para la educación híbrida son los datos y seguimientos de estudiantes, y básicamente es lo que nos permite identificar dónde están y cómo los acompañamos para que alcancen los aprendizajes que se han previsto en sus estudios. Hasta esta parte hemos visto lo que es currículum y educación híbrida. Ahora veamos qué es la evaluación y la calificación digital, pero para ello veamos la diferencia entre evaluación y calificación. En tanto comprendemos que la evaluación es un proceso de recojo de información que permite emitir juicios de valor para facilitar una toma de decisiones, la calificación es la materialización del juicio de valor mediante una nota alfanumérica que se asigna al estudiante. También comprendamos que la evaluación es una acción prolongada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que la calificación es una acción esporádica, circunstancial y puntual, que usualmente es al final de una actividad, es un producto o es una evaluación sumativa. ¿Qué instrumentos de evaluación podemos utilizar para desarrollar calificaciones digitales? Entre ellas tenemos las rúbricas, los portafolios, la escala de estimación, las listas de cotejo, las escalas de comprobación, diarios del docente, escalas diferenciales, escala verbal o numérica, fichas de observación, matrices de decisión, fichas de seguimiento, fichas de auto y coevaluación, informe de expertos, informe de autoevaluación, etc. Para poder identificar qué recursos o herramientas digitales debe utilizar para evaluar o hacer una calificación digital, en esta oportunidad les presento la pirámide de Miller, que empieza desde la evaluación teórica hasta la evaluación práctica, conteniendo el primer piso del saber, que es el recordar, el saber cómo es el que es el integrar, el mostrar cómo, es cómo lo hace, y el hacer que viene a ser la práctica en sí misma. Por tanto, en esta pirámide se empieza desde la teoría, la evaluación de la teoría, hasta el nivel de la práctica. Y ahí tenemos un conjunto de herramientas y recursos que nos permitan evaluar cada uno de estos niveles de la pirámide de Miller. Si vamos a evaluar la teoría, podemos utilizar test, cuestionarios de conocimientos, evaluaciones escritas, orales, o cuestionarios contextualizados o basados en caso. Para ello tenemos diversas herramientas, como el Socratic, Mentimeter, Plickers, el Formative, el Google Forms, el Forge de Microsoft, el SurveyMonkey, Quisis, Edpudos, Lecahut, el Modo, que son herramientas que nos van a permitir evaluar y construir estos cuestionarios, estos test para evaluar la teoría. En cambio, si queremos evaluar la práctica en función del nivel de la pirámide de Miller, podemos encontrar que si quiero evaluar el cómo lo hace, ahí veamos simulaciones, debates, evaluaciones en vivo, pruebas orales, etc. O si quiero evaluar la práctica, directamente utilizamos videograbaciones, portafolios, 360 grados, prácticas en vivo, y para ello tenemos un conjunto de recursos y herramientas digitales que se pueden emplear para recabar la información de esta acción práctica. Entre ellas tenemos el Corrubrics, el Microsoft Stream, Rubistar, Microsoft Teams, Flipgrid, Google Meet, Zoom, Facebook, Instagram, WhatsApp, que permitan esta interacción síncrona o asíncrona con los estudiantes para recabar su desempeño en la práctica. Pero hablar de usar herramientas o recursos digitales para la evaluación y la calificación digital, como hemos visto anteriormente, podemos clasificarlos según la pirámide de Miller, pero también podemos clasificarlas por su baja complejidad o alta complejidad. Y nos referimos en complejidad al nivel de conocimiento que se requiere para hacer uso de estos recursos. Es de baja complejidad si es que los productos que pedimos para evaluar son documentos en archivo digital, foros de discusión, e-poster, memes, y ahí tenemos un conjunto de recursos, de herramientas digitales que podemos emplear. Y otros recursos de alta complejidad porque requieren mayor dominio de este tipo de herramientas que permitirán desarrollar cuestionarios de autocorrección, wikis, videos, aplicaciones de uso masivo o podcast, que serán herramientas que se implementan para desarrollar evaluaciones digitales y esta calificación digital. De lo tratado veamos un ejemplo de aplicación. El caso es que se desea evaluar el análisis de muestras de agua para identificar los niveles de contaminación que presenta. Según la pirámide de Miller, el nivel que se quiere evaluar es el hacer. El medio que vamos a utilizar será una videograbación que se sube a YouTube y se comparte el link al docente. El instrumento para evaluar ese video que está subiéndose a YouTube será una rúbrica que está elaborada en Corrubrics, lo que nos permitirá digitalizar el proceso de evaluación y el feedback que queremos dar a los estudiantes. En este punto, desarrollamos una autoevaluación de lo aprendido en las diapositivas anteriores. Tengamos presente que a la hora de planificar el proceso evaluativo de una actividad curricular, se deben tener en cuenta las siguientes interrogantes y lo que les pido es de que puedan dar respuesta a estas interrogantes. ¿Cuáles son los propósitos, objetivos, metas, resultados de aprendizaje que espero que mis estudiantes logren desarrollar al término de la sesión de enseñanza-aprendizaje o de mi asignatura? ¿De qué manera había planificado que mis estudiantes lograran dichos aprendizajes? ¿Qué actividades y experiencias había diseñado para ello? ¿Cómo había pensado acompañar el avance y progreso de mis estudiantes respecto de los propósitos, objetivos, metas, resultados de aprendizaje que tenía definidos? ¿Mediente qué estrategias tenía pensado entregarles retroalimentación de su desempeño? ¿Qué medios e instrumentos de evaluación había planificado utilizar para recoger información, emitir juicios de valor y tomar decisiones? Las respuestas a estas interrogantes nos permitirá repasar los contenidos abordados hasta este momento. Llegamos a la parte final del módulo y en ellas veamos algunas conclusiones de los temas abordados en esta semana. Tengamos presente que el aprendizaje híbrido es un enfoque pedagógico que incluye una combinación de experiencias de aprendizaje síncronas y asíncronas, tanto de interacción presencial física y virtual. También hemos dicho que el currículo es la planificación de la actividad educativa que plasma la intencionalidad de la institución educativa para la formación de sus estudiantes y ésta se concretiza en tres niveles, macro, meso y micro. La planificación curricular es un proceso que permite prever, organizar y decidir acciones variadas y flexibles que propicien determinados aprendizajes a los estudiantes que son parte sustancial de su perfil de egreso. También hemos hablado de que la planificación curricular comprende el diseño de experiencias de aprendizaje mediante actividades curriculares y extracurriculares que se desarrollan en una combinación de ambientes físicos y virtuales en lo denominado la educación híbrida. Los aspectos esenciales que debemos tener presente al desarrollar una planificación curricular son los aprendizajes, los estudiantes, la didáctica y el ecosistema físico y digital. Mientras que los principales aprendizajes mediados por tecnología son el aprendizaje en línea, el aprendizaje a distancia o remoto, el blended learning, el aprendizaje híbrido y el aprendizaje remoto de emergencia. Continuando con las conclusiones, tenemos que los pilares para la educación híbrida son las nuevas pedagogías, la competencia y el perfil docente, el equipamiento y conectividad, las plataformas y los contenidos y los datos y seguimientos de estudiantes. La evaluación asumimos como el proceso sistemático de recojo de información que permite emitir un juicio de valor que conlleva a una toma de decisión y se realiza durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En tanto que la calificación es la materialización del juicio de valor de la evaluación mediante una nota alfanumérica que se asigna al estudiante y se realiza en determinados momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje que usualmente es al final o también conocida como de producto o sumativa. Los instrumentos que se utilizan en la evaluación están relacionados directamente con el propósito, objetivo, meta o resultado de aprendizaje que se espera logren los estudiantes de modo que recabe la información relevante de dichos desempeños tanto para una acción formativa como de certificación. Y finalmente, la pirámide de Miller nos proporciona una mirada de qué, con qué y para qué evaluar en función de los niveles de desempeño que se ha fijado como propósito, meta, objetivos, resultado de aprendizaje de la experiencia que el estudiante debe desarrollar cuyos niveles son el saber, el saber cómo, el mostrar cómo y el hacer. Gracias. 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 Gracias.